Ja ja, bien, es crudo, contrapunto, el rey del arte del trap, suena bien, si, 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 ja, bien, retomando el micrófono, ja ja, bien, escúchalo. Oye a la marimba, soy el rey de Guadalupe como la selva Simba, mi rap te simbra, ligero como la fibra, que maldad en la escuela no soy popular, las ideas se dan a las 6 cuando voy a cagar, tu puedes me dijo mamá en una de mis depresiones, serás la estrella si te levanta la falda en audiciones, ilusos hacen ganar dinero a programas y uscos, bloqueo caminos como un toro que en tu camino se cruzó. Oye, escribo pa' mi gente regia, es que el rap pronto sonará, en los coros dije, me relaciono con el rap como la cruda con el trufo, rimando se me agota el aire, me pongo más azul que papá pitufo, al dejar el alcohol no seré un hombre nuevo, improviso con el sonido bombo que se hace cuando chocan mis huevos, ja ja, si, cuando chocan, mi rimas en tu cabeza rebotan. Este cabrón jamás tuvo discípulos, por mi parte tu y Eminem pueden meterse la salsa en el culo, vocabularios que fluyen como ríos, oh Dios protégelos de los peligros que causamos cuando tomamos los micros, un simple lápiz me sirve de escudo, que si no escucho rap en inglés no soy conocedor, por favor, mejor chúpala y siente nuestro sabor hardcore, el que miente es el que verdaderamente sentirá el dolor, de color moreno, sereno. Rap de corazón, todo terreno, hijos de puta, quien nos pone freno, escalón tras escalón, voy trepando la escalera, letras de barrio en barrio, posiblemente con cólera, en esta era rap de mano en mano como tribolera, que será, será, derretiré tu rap como cera, sabes, yo pensaba que la H volaba como aves, pero se cerró la puerta y yo perdí las llaves. R suena, de barrio, barrio llega, los MCs andan sueltos, van dispuestos a la entrega, espéranos pronto, o esto es solo un avance, psicópata como Jason, y cual Jackson entra en trance, descanse. Atención, rappers trabajando, solo personal autorizado, área recalmando, vagando por las calles, valles e inventando clases, pasa tiempo conmigo y preguntas, ¿cómo lo haces? Es fácil, no es como tu estilo frágil, manejese con cuidado, eso no será difícil, tengo el fusil, pero puedo ser hostil, soportarte y marcar tiempos al tic-tac, ya suena el fósil, imbécil. Impulir tus letras y sacarles brillo, Oscar Castillo y Lalo van sonando con carrillo, es el contrapunto crudo y dudo que algo similar no pudo tragarse esta mierda sin tratar de usar en todo el mundo. Se mira en centímetros, consígueme kilómetros, para el mío y de los jueces, estos esquilos de flow son producidos en serie, en estereo da igual, encerrado va la interferencia, charlatanes vienen a pedir oportunidad, aquí no hay examen de segunda, esto no es la universidad. Rap sin piedad, rap que solo veías en antena, ahora el rap es tangible, pero cuidado te envenenas. Se parables del micro, somos amantes de tu fracasso, para mí ni medio vacío, ni medio lleno está tu vaso, sino todo lo contrario, quien no entiende te pregunta, si tienes alguna duda, lástima ya no hay respuestas con tu apuesta. 8-3 se quedó obsoleto, contrapunto y crudo, y no nos creemos maestros. En Castillo, al Nabu, hemos de darle fuerza, con crudo sueno, y con Oscar su doble Z. Barrios, micros y botellas cuando suena crudo, área restringida en nuestro escudo, contraparte, arte, el contrapunto, rap que suena bien, adornarlo nuestro asunto. Barrios, ocuérוך, bolsa, autoctoba, barrios, chico, barrios, chico, barrios. Otra parte, arte, el contrapunto, rap que suena bien, adornarlo nuestro asunto. Gracias por ver el video.